Te encuentro de nuevo, me inquieto y no puedo Fingir que da lo mismo tu presencia frente a mi Miradas casuales aumentan latidos y el tiempo se hace corto Si te tengo junto a mi, junto a mi Más no sé cómo explicarte de mi amor Cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón Mi corazón Ay amor, no sé qué tiene tu mirar Que día a día me conquista más y más Ay amor, cuánto daría por romper Este misterio que me atrapa sin querer Ay amor, no sé qué tiene tu mirar Que día a día me conquista más y más Ay amor, este misterio que me atrapa sin querer Ay amor, qué día a día me conquista Ay amor Silvia, Silvia de mi vida Silvia, Silvia de mi vida Silvia, Silvia de mi vida